Desde su salida de Pittsburgh, su efímero paso por Oakland y su único partido con New England, Anthony Brown ha estado envuelto en polémica. Sin embargo, parece que su carrera en la NFL llegó a su fin y ahora buscará regresar a la universidad. Este fin de semana, el receptor anunció que se retirará de la liga más importante de fútbol americano en el mundo, luego de que los Patriots de New England acabaran con su relación, después de 11 días de firmar la contratación. Además, Brown despotricó contra la liga, al recordar a otros jugadores acusados de acoso sexual, aunque luego eliminó los tweets. Esta semana, el receptor regresó al internet, pero ya no a Twitter, sino a un sitio educativo. Heather Smith, vocera de la Universidad Central de Michigan, afirmó que Brown comenzó a tomar cursos por internet, aunque no está asistiendo al campus. Brown jugó para el equipo de esa misma universidad de 2007 a 2009. En el draft de 2010, fue reclutado por los Steelers de Pittsburgh. Con ellos, se convirtió en uno de los receptores más exitosos de la liga. Pero los roces con el coreback Ben Rothlisberger derivó en su canje con los Raiders de Oakland. La mala actitud continuó y Oakland cedió a su petición de dejarlo ser libre, sin siquiera jugar un partido. Los Patriots, dirigidos por Bill Belichick, decidieron darle una oportunidad y lo contrataron inmediatamente. Alcanzó a disputar un solo partido con los actuales campeones cuando una ex entrenadora presentó en Florida una demanda civil, en la que dijo que Brown la había violado. El equipo se enteró también de que el jugador trató de intimidar a una segunda mujer, que lo acusaba de una conducta sexual indebida. Brown ha negado las acusaciones y criticó que su exilio de la NFL contrasta con la actitud benévola que la liga ha mostrado hacia otras personas que han enfrentado acusaciones por conductas sexuales indebidas. Entre ellas está el dueño de los Patriots, Robert Kraft, arrestado luego de que supuestamente acudió a una sala de masajes en Florida, vinculada con una organización dedicada a la prostitución y al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Kraft no ha recibido castigo alguno por este caso. Diferentes reacciones para diferentes personas claramente, escribió Brown. Otro blanco de las críticas fue Ben Roethlisberger, su ex compañero en los Steelers. El quarterback fue suspendido cuatro partidos tras ser acusado de agresión sexual en dos ocasiones. Cuatro partidos para el Big Ben. Es una locura este mundo con el que yo he terminado, tuiteó Brown encima de una imagen de un artículo periodístico sobre la investigación. En su primer tuit dominical, Brown pareció sugerir que una disputa sobre un bono de 9 millones de dólares por firmar su contrato sería el motivo de un recurso formal presentado por el sindicato. El primer pago del bono debió realizarse el lunes y los Patriots no lo han hecho. El equipo trata de declarar nulo el contrato y retener el dinero, pese a que Brown disputó un partido después de que los Patriots estaban enterados de dos acusaciones distintas de conducta sexual indebida. El equipo trata de declarar nulo el poder de los Patriots en los arts y retener el tiempo. El equipo trata de los Patriots en el Polanco y de los Patriots y de los Patriots en el